Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí sigo con mi chubasquero por solidaridad y con todo el cariño hacia Valencia. Fijaos, indignación, duelo, ira, rabia, tristeza, pérdida, gente que se siente desamparada totalmente a día de hoy y que sigue reclamando la ayuda del Estado, como bien estabais diciendo. Fijaos que he estado hablando de las últimas 48 horas a fondo con gente de la zona cero y también con fuentes tanto de las Fuerzas Armadas como Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicos, Bomberos y hay un clamor general que además estabas apuntando al principio del programa hacia esto, un clamor general, aunque la Constitución Española efectivamente pone el dedo en la llaga y dice que el Gobierno es el que tiene la potestad para declarar un Estado al arma, un Estado al sitio, pero muchos miembros de las Fuerzas Armadas me dicen, ¿y por qué el Rey no coge el mando de las Fuerzas Armadas? Que aunque es verdad que tiene una potestad limitada, mando supremo, pero las Fuerzas Armadas es lo único que hay de la Constitución Española. Pero que en este momento hay un clamor, hay un sentir de por qué esto no pasa, porque por qué no estamos viendo ese tipo de titulares, aunque sea por la desesperación y las ganas de ayudar. Fijaos que Valencia en concreto tiene hasta unos ocho puntos militares estratégicos, uno de ellos el centro de alta disponibilidad, que está muy cerca de la zona afectada y que está con militares de élite totalmente y que además participan en unas jornadas justamente en mayo de este año con motivo de conmemoración de la OTAN, que ese cuerpo de élite español pertenece a la OTAN. Fijaos que enviaron unos 54 militares, eso ha puesto en el Twitter defensa, pero es que hay más de 200, según nos dicen fuentes militares, pero es que además Valencia fijaos que tiene caballería, helicópteros, inteligencia, o sea, tiene un montón de puntos militares in situ, que es lo que ha basado para que el ejército deseando de ayudar, que es lo que me transmiten fuentes de las Fuerzas Armadas, no esté ahí desde el minuto cero, que es lo que querían. Pero además, atención, Alicante tiene el mando del ejército de tierra, de operaciones especiales de toda España en Alicante, o sea, muy cerca de Valencia, por eso os digo que hay un sentir y un clamor general entre Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Me cuentan que en Torrent han ido Erchainas, Policías Corales de Navarra, Mossos de Escuadra de manera voluntaria, o sea, altruista con sus sindicatos y nada que tenga que ver con órdenes dadas por superiores de la policía. Me piden, por favor, que haga mención a las policías locales, no solamente de la comunidad valenciana, sino de otras comunidades autónomas que han ido voluntarios a nivel personal a ayudar y, por supuesto, Protección Civil, que tampoco nadie los está citando. Fijaos la desesperación que hay, que claro, a la gente le ha ido llegando víveres, pero ha pasado unas semanas y a la gente se le va acabando en su casa el agua para beber, que les va llegando, sobre todo, primera necesidad para bebés, para niños, los padres preocupan lógicamente y claro, hay gente, Susana Pastor me decía, he tenido que tirar una valla abajo para llegar a mis propios hijos y ayudar a mis nietos porque yo misma, que está ayudando un montón de gente estos días, no podía llegar hoy a ayudar a su familia y de desesperación ya se ha saltado una valla y ha dicho, yo llego a ayudar a mi familia, ¿no? Fijaos la cantidad de coches inutilizados, por lo tanto, la gente no puede llegar. Mira, hablando de Fachosfera, que también lo estabas comentando, hace escasos minutos estaba hablando con Martín Estrellas y me decía, fíjate María, España 2000, Fadangel, asociaciones como Ardemás, un foro valenciano, agrupaciones nacionales, o sea, un poco partidos políticos y agrupaciones que el gobierno de Sánchez diría Fachosfera, desde el jueves están con sus coches particulares, mira, han llevado radiales, grúas, han llevado electrógenos, incluso los ayuntamientos de las zonas ceros están tirando de asociaciones o partidos políticos de la Fachosfera, ya han quedado con ellos mañana, me estaban contando en Valencia, para recibir este tipo de material electrógeno necesario para la iluminación. Es más, aquí comento que es indispensable contactar con la comandancia de la Guardia Civil, me están contando precisamente estas asociaciones o partidos políticos que estoy citando, primero contactan con comandancia de la Guardia Civil, les dicen, voy a llevar tantas cosas a tal hora, la propia Guardia Civil les escolta o les está esperando los puntos clave para recibir esta ayuda, lo digo porque hay gente que lleva ayuda y luego no la puede repartir o tiene dificultades, en fin, que hay que poner todas las cosas sobre la mesa, más cosas. Una gran amiga y amiga de esta casa, Raquel Alonso, presidenta de la asociación Acreavit, que protege víctimas del terrorismo y dijalista, se pone a disposición también con los locales que tienen en Madrid, con otras asociaciones, junto con la asociación Juntos Pol GT, que es Asociación de Policía Nacional y Guardias Civil, ya ellos se han puesto de acuerdo para coordinar, recibir material de primera necesidad, higiénico, bueno, todo lo que haga falta también desde Monatalaz, se van a agrupar. María, María, ¿me escuchas? ¿Por qué crees que Sánchez no ha llevado el ejército, no ha desplegado el ejército desde el minuto uno y no ha declarado el estado de alarma? ¿Por qué tú crees que ha hecho esto? Bueno, mira, por la mala gestión política que hay, te digo que el clamor también de los ciudadanos en zona cero, me decían hoy que quieren la división de Sánchez, quieren la división de Mazón, están hartos de los políticos y desde luego es un fracaso del Estado, y voy a decir, ¿por qué? Porque tiene la competencia para decretar ese estado de alarma que decía al principio y enviar al ejército automáticamente. Es más, o sea, miembros de Fuerzas Armadas me decían, es que no podemos ir por nuestra cuenta porque, claro, nos supone un delito militar y poder ir a la cárcel, o sea, los ejércitos no pueden salir a la calle así como así. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo, y aparte que la prensa internacional que me estabas comentando también a micrófono cerrado, a todas las cabeceras internacionales importantes, europeas y americanas, han puesto el acento en la huida de Sánchez, lamentable, en las últimas horas esa escapada y realmente el foco hay que ponerle a la gente la ayuda que necesita. Entonces, estamos, bueno, ya lo veis vosotros, nosotros y toda España desbordados en informar y en llegar a la ayuda efectiva, porque además, mira, hay otra cosa, Jesús Ángel, que me decían afectados de primera mano, ¿no? Y también, por supuesto, también quiero poner en valor también la colaboración de los bomberos voluntarios y también bomberos profesionales, que también estoy hablando con ellos, están yendo todos los puntos de España, País Vasco, Cantabria, Canarias también, la Bíforma está también más de camino para allá, me dicen. Pero fijaos que la solidaridad del pueblo español está por encima en este momento del Estado, un Estado fallido que ha fracasado y que a día de hoy es incapaz de nombrar o de, perdón, de acordar ese estado de alarma necesario y que además los ciudadanos están esperando, de verdad, como haga de mayo, sobre todo, todo el mundo coincide y me dice queremos a los militares aquí. Cuando Valencia tiene unas disposiciones militares, como estoy citando, que es que nadie entiende qué es lo que está pasando. Y seguro que se me quedan un montón de cosas por decir el tintero, compañero, porque he recibido tanta información a lo largo del día de hoy, pero sobre todo hay que dejar constancia del fracaso político del Estado fallido que tenemos, de una Constitución que deje con las manos muy atadas a su majestad el rey, como están diciendo miembros de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad, vale, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ahí acaba el epígrafe de la Constitución y a mucha gente le encantaría que fuera su majestad en persona que estuviera coordinando las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso me lo dice muchísima gente de personal de seguridad y darle las gracias como siempre y por favor entrar en contacto con estas dos páginas que os digo, a Creable, Raquel Alonso, por favor, y también juntos por GC que están esperando con los brazos abiertos recoger toda la ayuda posible para seguir ayudando a los que están ayudando y también se juegan la vida por ayudar, que estoy hablando con bomberos y me dicen que van a hacer buceo y buzos expertos en España que se van a meter en esos sótanos donde nadie se quiere meter, donde no vamos a ver nunca los políticos expertos para tratar de localizar cuerpos sin vida o lo que sea necesario. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de gente que está dispuesta a arriesgar su vida en este momento para salvar, aunque sean víctimas que ya no vamos a poder recuperar. María Montero, como siempre, un placer, recibe un gran abrazo. Igualmente, saludos y enhorabuena por este programa tan valiente que tenéis, de verdad, mucha fuerza y valor. Muchas gracias.